Las incubadoras de Free Fire, aparte de los pases élite o los nuevos pasebuya, sin duda son lo más deseado y esperado dentro del juego todos los meses. Ya que por supuesto estas, pues, son skins más dedicadas, más personalizadas, mucho mejores que las skins que traen al juego por eventos en cambio, ¿no? Y que bueno, hay incubadoras que muchos deseamos que regresen al juego para con ellas poder hacer combinaciones insanas en nuestros outfits. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de las 6 mejores incubadoras de Free Fire a la actualidad. Para que así el video no sea tan largo, por supuesto, ya que 6 son muy pocas en comparación a todas las que hay en el juego. Pero bueno, trataré de sacar pronto una segunda parte de este video con el resto de incubadoras buenas que me hagan falta y ustedes por supuesto me dejen en los comentarios. Pero antes de continuar, quería aclarar que en este video no hay un orden del bueno al más bueno, simplemente son por elección de la mayoría de ustedes. Todas las incubadoras que verán en este video son las mejores y punto. Además, en este video no estarán la incubadora de Escuadrón Criminal ni tampoco la incubadora de los DIN, ya que son incubadoras de traje completo y no tendrían puesto en este top. Ya que las incubadoras que verán a continuación son las favoritas de muchos de ustedes por lo fácil que son de combinar con nuestros outfits insanos. Así que ya lo sabes mi hermano, si tu incubadora favorita sale en este video, déjame ese bello like que siempre me ayuda. Y si no es así, pues te invito a que en los comentarios me digas cuál faltó y por qué. Ahora sí mi hermano, vamos con el video. Empecemos este video con una incubadora que fue tan buena que regresó a Free Fire debido a que toda la comunidad votó por su regreso. Incubadora de pandilleros. Desde su primera salida que fue en agosto del 2020 y tuvo un éxito completo, esta incubadora volvió a salir al juego en abril del 2021. Siendo esta una de las mejores para la comunidad en especial por lo combinable que pueden ser sus pecheras y en especial sus cubrebocas. Y obviamente para que esta incubadora regrese al juego otra vez, da a entender que es porque a la comunidad les gustó y votó por que regresen. La incubadora sin duda de algunas es bastante buena incluyendo la parte de las skins femeninas, las cuales pues son bastante usadas en outfits insanos cuando se trata de usarse en vestimentas chacalitas. Sin duda una incubadora bastante interesante tanto en la parte masculina como la femenina, la cual pues sigue siendo usada dentro del juego al día de hoy por mucha, pero mucha gente. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esta incubadora? ¿La tienen en sus colecciones o simplemente no les gusta? Y por supuesto me gustaría saber cómo combinan esta incubadora con sus outfits insanos, ya que por mi parte pues yo la combino con un buen pantalón angelical amarillo, la pechera dorada del pandillero, el cubrebocas del Ragnarok mi hermano y la famosísima gorra hip hop mi hermano. Buena combinación, si no, si te gusta, deja like. Ahora turno de otra incubadora, la cual volvió al juego por tanta petición de la comunidad, la cual sería obviamente la famosa y deseada incubadora de cuernitos dorados, o mejor dicho por su nombre original, la incubadora de luna sangrienta. Que como ya muchos debemos de conocer, esta incubadora en sus tiempos de gloria era la más codiciada por las chacalitas de Free Fire, debido a los poderosos cuernitos de colores, ya sean los dorados, los azules o los rojos mi hermano, cualquiera te hacía ver chacalitas. Y es que en sus primeros meses, o sus primeros años, aquellas chacalitas que tenían estos cuernitos dorados o cuernitos de colores, eran sin duda las más deseadas del juego mi hermano, siendo las inalcanzables, las únicas, las inigualables. Esta incubadora la verdad que por mucho tiempo fue deseada por la comunidad, ya que no salía, no regresaba. Entonces las personas que tenían los cuernitos desde que salieron pues, se creían inalcanzables mi compadre. Incluso tú entrabas a las redes sociales de Garena y encontrabas gente comentando que regresen a esta incubadora. Y es que ya te digo mi hermano, las skins de mujer fueron bastante codiciadas. Siempre habías equipados este tipo de outfits en las chicas cuernitos dorados que eran acarreados por sus chacalitos, por supuesto. Obviamente no todas, pero si la mayoría de las cuernitos dorados mi hermano, eran bastante, bastante flojitas, ah, bastante flojitas, eran bastante agarreadas por sus chacalitos mi compadre. Qué buenos tiempos. Y con respecto al traje de los hombres pues, la mayoría de veces eran usados en combinaciones insanas, ya que tanto la máscara como la pechera y los pantalones combinaban bastante bien con la mayoría de estas cosas. Y la verdad es que esta incubadora también fue un éxito completo debido a que cualquier skin que tengas de esta incubadora, ya sea la más barata o la más costosa, combinaban bien con muchos estilos de outfits que tenemos en mente. Una muy buena incubadora la cual volvió al juego a petición del público y hasta el día de hoy sigue siendo usada por muchos insanos dentro de Free Fire. Pueden pasar los años, pero esta incubadora créanme que nunca pasará de moda. Incluso pues regresó hace poco tiempo el juego mi hermano y todo el mundo abusó al máximo de esta incubadora porque fue bastante fácil conseguir la skin más costosa dependiendo si es que la querías. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de esta incubadora gente? ¿Recuerdan aquellos tiempos de las chacolitas donde las más deseadas traían los cuerditos dorados? O bueno, recién llegan al juego y recién se enteran. Y obviamente me gustaría saber en los comentarios si les gusta esta incubadora o prefieren otra. Si me toca combinar de forma insana mi compa, yo tengo aquí mi outfit favorito con este tipo de incubadora. Que serían la máscara Sakura, la pechera del Yin Yang o la pechera de la incubadora Luna Sangrienta, el pantalón de la incubadora Luna Sangrienta y por supuesto pues cualquier zapato que se me cruce mi hermano. Like si te gustó este outfit. Y por supuesto, muéstrame qué outfit usas tú con esta incubadora de Luna Sangrienta. Ya me imagino que muchos de ustedes deben de pensar que después de varias incubadoras que he nombrado, se me ha pasado una por alto. Una que todo el mundo ama y desea dentro del juego. Y es que obviamente no puedo dejar pasar por alto a la famosa incubadora del Yin Yang. Y es que al igual que las anteriores, esta ha sido tan deseada que ha regresado al juego por más de dos ocasiones a pedido de la comunidad. Entre esas incluyendo la vez que un cantante de BTS eligió la pechera dorada del Yin Yang para uno de sus trajes. Y bueno, causó uno de los mejores regresos de esta incubadora al juego. O parte de la incubadora, parte del traje. Y bueno, hace poco Garena decidió regresar al juego una vez más esta incubadora de la Yin Yang. Y obviamente la comunidad aprovechó lo fácil que era obtenerla para así poder conseguir la más costosa, la dorada, mi hermano. Recordando que de verdad, de verdad fue demasiado fácil conseguir la incubadora más costosa. Obviamente recargaron unas cuantas cositas, pero igual, mi hermano, demasiado fácil conseguirla, ¿eh? Y opinión personal, gente, esta es una de las pocas incubadoras dentro del juego que es buena y combinable desde la más barata hasta la más costosa, obviamente. Ya sea la negra, la azul o la dorada, dependiendo el outfit que tengas en mente, pues estas skins siempre combinarán bien. Por otra parte, pues sus skins femeninas también son bastante usadas en outfits chacalitos y por supuesto bien combinados, mi hermano. Estas pecheras de la Yin Yang, mi hermano, en un buen outfit de mujer, hace que se vean espectacular. Sin duda, una de las pocas incubadoras que desde las más sencillas hasta la más cara es demasiado buena. Y aparte de que es algo sencilla, no tiene tanta cosa, pero se ven bastante bien, créanme que sí. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de esta incubadora de Yin Yang? ¿Les gusta? ¿Tienen alguna de estas skins? ¿O prefieren otro tipo de incubadora? Me gustaría leerlos, gente. Y por supuesto, me gustaría saber qué tipo de outfits combinan con este tipo de incubadora, con este tipo de pechera, con este tipo de cabello. No sé, mi hermano. Si estás en Facebook, compadre, puedes dejar tu imagen mostrándome tu outfit insano con las incubadoras que obviamente estoy nombrando. Así como yo te estoy mostrando mi outfit insano. Mira nada más este outfit, compadre, con la incubadora de Yin Yang y dime si te gusta o no te gusta, mi hermano. Piloso. Ahora, en este puesto, una incubadora que ha salido solamente una vez en el juego. O sea, me estoy refiriendo a que no ha regresado como las anteriores incubadoras 3 en 1 o cosas así. Esta no volvió, pero que sí volvió a salir de manera misteriosa por 24 horas aquí en nuestra región. O sea, en diciembre del 2021. Pero el hecho de que no haya salido otra vez no significa que esta incubadora no sea buena, mi hermano. En esta ocasión vamos a hablarles de la incubadora de jefes. Una incubadora que llegó al juego para abril del 2020. Y de ahí, pues, como comenté, regresó al juego de manera sorpresiva por 24 horas. Lo cual sorprendió a muchos y obviamente se vieron en la obligación de buscar diamantes donde el tío o donde sea para poder conseguir una de estas skins. Lo que más puedo resaltar de esta incubadora sería el cabello que todas sus skins traen. Ya que este es el que más llama la atención y por supuesto le gusta a la comunidad. Porque usar este cabello, sea el barato o sea el más caro, hace que tu outfit se vea bastante insano y muy bien combinado. De ahí el resto del traje, dependiendo de qué skin elijas, puede ser bastante bien combinado en outfits a tu gusto, mi hermano. Pero hay que reconocer que lo mejor de esta incubadora serían sus skins más costosas, tanto en la parte de hombre como en la parte de mujer. Ya que es una de las pocas incubadoras en las que se concentraron en mejorar mucho el diseño de las skins más costosas y hacerlas por supuesto más épicas. Y es por eso que esta skin o esta incubadora forma parte de este video. Y otra vez vengo y les pregunto a ustedes, ¿qué opinan al respecto de esta incubadora? ¿Creen que valga la pena que esté en este video y les gustaría que vuelva a salir muy pronto? ¿O sienten que hay mejores que esta con respecto a la parte del cabello y pechera? No sé, me gustaría leerlos. Y por supuesto también me gustaría conocer cómo combinarían sus outfits con esta incubadora de jefes. Ya sabes mi hermano que si estás viendo este video en Facebook, pues me gustaría que comentaras con una imagen tu outfit insano, obviamente con esta incubadora. ¡Pilas! Ok, esta incubadora de ahora pues tiene prendas bastante usadas por creadores de contenido grandes en la comunidad. Y entre los que más destacan podemos tener a la Chama y por supuesto a nuestro querido amigo Milaneso. Ambos pues usando el cabello tanto de hombre como el cabello de la mujer de esta incubadora que voy a hablar. Me imagino que con lo que vieron ya deben de saber a qué incubadora me refiero. Y por supuesto es la incubadora de los grafiteros. Una de las más antiguas y al decir antiguas pues me refiero que salió hace más de 3 años al juego. O sea en enero del 2020 tuvo su primera aparición esta incubadora mi hermano. En los tiempos en donde el yankee incluso era flaco, imagínate esa vaina. De ahí pues no recuerdo que haya vuelto a salir, pero me imagino que sí. Solo que no encontré datos del regreso de esta en estos últimos años. En fin, el éxito de este incubador está casi en todas sus prendas. Algunos utilizan mucho el cabello de estas y otros pues le cubrebocas. O mejor dicho el cubrecaras, o como decían llamarla esta vaina. Y otros pues la verdad utilizan bastante las pecheras. Las cuales hay que admitir que están bastante buenas, ya sean desde la más barata o la más cara. Incluso la más barata de hombres pues combina demasiado bien con unos buenos angelicales azules. Y sin duda muchos tienen esta misma idea en la mente. De lo bien que pueden combinar estas prendas de incubadora con otros estilos de outfits. Un éxito completo la verdad estas skins de la incubadora de grafiteros. Y bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto de esta incubadora? ¿La usarían? Y por supuesto, ¿qué estilo de ropa combinarían con cada prenda? Me gustaría leerlos mi gente. Yo por mi parte pues ya están viendo qué tipo de outfit yo haría con este tipo de incubadora, ¿verdad? Comenten, ¿les gusta o no les gusta lo que están viendo en pantalla? Y bueno, vayamos ahora a una incubadora que desde su salida en diciembre del 2020 pues volvió a salir en noviembre del 2021. Y su regreso fue bastante sorpresivo también porque duró 24 horas no más ese receso. Y desde ese entonces pues esta incubadora ha sido bastante querida y deseada por la comunidad de Free Fire. Incubadora de viajeros del tiempo, la cual se destaca más por dos prendas importantes entre las cuales destacan el pantalón por parte de las skins de hombre y las pecheras pues por parte de las skins de mujeres. Para hacerse outfits insanos con estas combinaciones la verdad es que están bastante épicas. Esta incubadora no tiene mucha ciencia la verdad, ya que como comenté la mayoría de jugadores desean esta incubadora por los pantalones y las pecheras de las mujeres. Bueno, algunos por el cabello de hombre dependiendo de qué tipo de skin deseas utilizar y combinar. El pantalón negro y el pantalón gris son los más queridos y utilizados por muchos jugadores en el juego y con respecto a esta incubadora. Y por otra parte, de las mujeres por supuesto, no hay duda que la pechera amarilla con negro combina bastante bien en outfits de chacalita. Y ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Ustedes qué opinan de esta incubadora de viajeros del tiempo, mi hermano? ¿Qué parte de estas skins les gusta más? ¿Qué partes usarían? No sé, me gustaría leerlo, Sente. Yo, la verdad, pues combino bastante, demasiado, el pantalón más costoso que sería este que están viendo en pantalla. Sin duda, me gusta demasiado cómo se ve este pantalón en outfits insanos como el que están viendo, por supuesto. Y si les gusta, ya lo saben, compadre, dejen ese bello like, comenten qué tal este outfit y, por supuesto, si lo usarían. Porque yo, la verdad, lo uso siempre, gente. Pilas. Y sí, mi gente bella, estas han sido, hasta ahora, 6 incubadoras de Free Fire que, bueno, son bastante buenas, bastante guapas, bastante chéveres, bastante épicas. Y sé solamente 6 porque, como había comentado, el video iba a ser demasiado largo en caso de que haga 10, haga 12 o lo que sea. Así que ya lo sabes, mi compadre. Si tu incubadora favorita no apareció en este video, no te preocupes, eso no quiere decir que sea fea. Puedes dejarlo en los comentarios y yo encantado de la vida haré una segunda parte de este video y, por supuesto, pondré las incubadoras que más comenten ahí, en la cajita de comentarios, por supuesto. Ya sabéis, mi hermano, que si el video te gustó, puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda a compartir este video con algún amigo tuyo que no tenga idea de cuáles son las incubadoras más chéveres del juego. Si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas, a que le dejes like, a que formes parte de esta gran familia, mi hermano. Porque subimos videos bastante interesantes cada cierto tiempo, mi hermano, y que, bueno, te pueden interesar bastante y, por supuesto, son contenido de calidad. De verdad te lo digo, ¿eh? Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. La verdad es que disfruté mucho haciendo este video, extrañaba mucho hablar de este tipo de temas. Y es que, bueno, por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.